Hace unos días, desde futuro anunciamos que nos sumamos a la gran coalición por el cambio para Jalisco, con Morena, Hagamos, PT y El Verde. Y el día de hoy te quiero platicar de manera personal por qué tomamos esa decisión. Yo siempre he creído que la política es para transformar la vida de las personas y se debe de poner al servicio de todas y todos ellos. Lamentablemente, esto no ha pasado en el estado de Jalisco, en donde los gobiernos de Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano la han utilizado para los negocios y para la indolencia. La enorme crisis de inseguridad y de violencia, entre muchas otras que vivimos cotidianamente, nos han llamado a actuar. Hemos hecho propuestas, hemos puesto sobre la mesa soluciones y lo que nos hemos topado es con oídos cerrados y con una gran indolencia. Nosotros estamos seguros de que no podemos seguir así y por eso decidimos sumarnos a esta gran coalición por el cambio para el Estado, porque estamos seguros que es la única vía en la que podemos tener la fuerza para verdaderamente transformar lo que hoy nos duele tanto. A quienes siempre me han apoyado, les quiero decir algo. Seguimos siendo las mismas personas, con los mismos valores, las mismas luchas y las mismas agendas. Estamos muy cerca de lograrlo. Les pido que no nos soltemos. Otro futuro sí es posible.